Inició el novenario de rezos y peregrinaciones en honor a la patrona de uno de los barrios más importantes y tradicionales del centro de San Cristóbal de las Casas, la Virgen de la Merced. La imagen mariana que data del siglo XVI se le festejará lo grande con diferentes actividades litúrgicas y tradicionales en este 2024. Del 13 al 21 de septiembre este tradicional barrio se encontrará con diferentes actividades litúrgicas como el novenario de rezos a las 5 y la celebración de la Santa Eucaristía a las 6 de la tarde. El domingo 22 de septiembre se realizará el recorrido de carros alegóricos y de los personajes conocidos como panzudos. Durante el día principal el 24 de septiembre tendrán lugar diferentes misas y actividades religiosas durante todo el día y a la par de estas en el exterior se estarán realizando diferentes actividades en honor a esta Virgen. Estas festividades terminarán hasta el 29 de septiembre con la tradicional levantada, procesión de la Virgen de la Merced y celebraciones eucarísticas. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.